¡Prepárate! La Copa América está en marcha Y con Coca-Cola tú puedes ser el protagonista ¡Sala a ganar por el campeonato con Coca-Cola! Junta dos tapitas marcadas más 50 pesos y llevas tu álbum Copa América y Campeonato Nacional Y con dos tapitas marcadas más 30 pesos canjeas tus sobres con cuatro láminas de tus jugadores favoritos Con tu álbum completo ganas... ¡Relojes! Super Takatakas, pelotas de fútbol y mochilas Coca-Cola Junta y gana por el campeonato con Coca-Cola, Fanta y Sprite ¡Colecciónalo!